Almuerzo de Negocios presenta a Isaac Ramírez en Tech Hours. En Tech Hours. Almuerzo de Negocios. Bueno, y aquí estamos de regreso en este Almuerzo de Negocios y déjame hacerle esta recomendación, importante recomendación a nuestro compañero Isaac Ramírez, para que cuando tenga un chancecito, ya puede ser en este mediodía o puede ser en las noches, entonces vaya a probar este BBQ Bacon Melt, que es la única hamburguesa que usted es quien la arma, usted es quien decide cuál será la parte de adentro, si va a ser carne de res, si va a ser carne de pollo, si va a ser pollo crujiente, si va a ser pollo picante, usted es quien decide. Y después ya los ingredientes vienen dados, esa irresistible salsa de queso derretido, el BBQ ahumado, están las tres tiras de tocineta Applewood, las cebollas crujientes, el pepinillo y el queso cheddar. Todo eso con un pan estilo brioche. ¡Qué palo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravilla! Esta BBQ Bacon Melt de Wendy's, que es la hamburguesa favorita de la República Dominicana. Mira, y recibimos a nuestro compañero Isaac Ramírez a través de la vía remota, con todas estas informaciones, Isaac, que ha estado en todas estas semanas bastante activo, con muchas preguntas de sus seguidores, sobre todos estos temas de seguridad y muchas situaciones que se están dando en el mundo de la tecnología. ¿Cómo estás, Isaac? ¡Cuidado! ¡Hey, señores! ¡Placer poder acompañar! Se fue. Se nos fue el audio. Se nos fue el audio ahí. ¿El audio? Ahí, ahí volvió, ahí volvió. Ok. Señores, gracias por acompañarnos en esta nueva actualización que hacemos, sobre todo lo relacionado con tecnología. Una semana bastante interesante, porque hemos tenido a uno de los principales fabricantes de procesadores para dispositivos móviles, para todo lo que tiene que ver con el procesamiento móviles, vehículos y laptops. Estuvo presentándose Qualcomm en un evento realmente muy, muy bueno. Ellos hacen el Qualcomm Sumix, que es este evento que celebran en un sitio nada despreciable, como Hawái. ¡Hey, Hawái! ¡Pero chévere! Hay eventos y hay eventos. ¡Claro! Porque Hawái, que te lleven para Hawái, mira. Hawái 5-0. ¡Pa, pa, 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 pa! Tremendo, tremendo. ¡Pa, pa, pa, pa! Sí. Pero ese, ese, ese. Vamos a quizás hablar un poquito más adelante sobre eso. Lo que sí tengo que decirle ahora mismo es que Meta, y esto lo compartí hace un ratito en mis redes sociales, Meta está implementando, va a implementar un nuevo sistema para recuperar las contraseñas. ¿Por qué quiero traer esto? Porque precisamente estuvimos lineando con el caso de un doctor bastante famoso que le llevaron sus contraseñas, le llevaron sus perfiles sociales. Y entonces, dentro de todas las noticias, esta llamó bastante la atención porque ahora lo que va a estar haciendo Meta es enfocándose o ampliando el uso de reconocimiento facial para el tema de luchar contra estafas y poder recuperar una contraseña de un usuario de una forma más rápida. ¿Qué es lo que van a hacer? Cuando te ocurre la situación, tú vas a poder, dentro de las opciones de recuperación, una de ellas puede ser el correo, puede ser que te manden un mensaje, etc. Bueno, pues una de ellas va a venir con hacerme un selfie en video. Sí, hacerme un selfie en video y entonces te va a indicar la aplicación cómo debes posicionar el teléfono para que reconozca todos los, la X y las Y de tu rostro y entonces permitirte el acceso. ¿Qué es lo que él está haciendo? Recuerden que quizás una de las cosas más grandes que hace Meta es buscar o reconocer rostros dentro de todas las fotografías y todo el contenido que nosotros subimos. pues una de las cosas que estaría haciendo es ir rápidamente y comparar y comparar la, la, el rostro de nosotros con eso otro que haya estado o que le estemos enviando en ese momento si coincide entonces rápidamente da acceso a la cuenta que teníamos secuestrada o que sencillamente no podíamos acceder. Me parece bastante bien que si tú sabes que bueno aquí hemos hemos visto varias aplicaciones gubernamentales una de ellas es la de la superintendencia de bancos creo que es pro usuario es que se llama que te que te pide que hagas que como que grabes un video como un selfie de video moviendo la cabeza y demás lo mismo pasó con una aplicación de WorldCoin también es decir es una forma de ¿eh? la de WorldCoin no me gusta ahora hablaremos de eso no te preocupes y es una forma de identificar como es tu cara como es en tercera dimensión ¿verdad? para luego cada vez que tú te pares frente al teléfono poder identificar eso eso es lo un poco eso es lo que está haciendo Meta por lo que puedo ver exactamente ella utilizaría o compararía todas las fotos que tú tienes contra las imágenes la imagen tuya y entonces ok este este sí es fulano ¿por qué es lo importante de hacerse el selfie de que por ejemplo tal cual tú te logueas en por ejemplo en los iPhone con el el Face ID bueno pues aquí utilizarías las mismas formas levanta la cabeza hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda hacia la derecha y entonces te loguea pero sí es básicamente reconocimiento facial o bueno biometría un chip más avanzada para permitirte el acceso lo que me parece genial de verdad que finalmente implementen eso porque ayuda a muchas muchas situaciones que hoy tenemos hoy en día donde el individuo cambió la contraseña cambió el correo de recuperación y una cantidad de cosas y la única forma de decirle a la aplicación hey soy yo es precisamente con tus datos biométricos muy bien muy bien